A mí me parece que la formación siempre es una cuestión clave y la formación continua es un punto clave. Es decir, sin duda que tenemos que tener la oportunidad de debatirlo, de discutirlo y de escucharnos entre docentes, con padres y docentes, reunirnos, escucharnos, a ver cómo venimos trabajando esto. No hay soluciones que puedan venir sin un enfoque situado del tema, ¿qué adolescentes?, ¿en qué momento?, ¿con qué busos? Hay mucho para hacer, que la formación es necesaria. Yo creo que hay que ser cautos con quienes convocamos, no porque se desvalorice de entrada la opinión de profesionales. Pero sí, como nos sucede con otras problemáticas o con otros campos del saber, como lo son las ESI, como lo son los consumos problemáticos, como me parece que es interesante que se produzca un saber y conocimiento en el campo de la educación. No siempre los referentes sean especialistas en tecnologías, especialistas en medicina, especialistas, porque si bien son sin duda profesionales que pueden aportar conocimiento o información en determinados campos, sabemos que el escenario educativo, que es un escenario en primer lugar convivencial, nos tienen los profesionales de la educación ahí como referentes. Entonces, está bueno escuchar quienes pueden aportar conocimientos desde otro lugar, pero es verdad que debemos poder producir un conocimiento sobre los desafíos que tenemos y sobre las necesidades que hay en el campo de la educación, que toma características particulares. Los espacios de escucha y de participación de cuerpo presente, ahora sí, me parece importante subrayar esto, son necesarios para no aislar ni concentrar el problema en los que circunstancialmente, que en un momento u otro tomaron el protagonismo, por ejemplo, en una escena de hostigamiento, en lo que es llamado ciberbullying, en la persecución, en el hostigamiento a algún estudiante en particular. No solo está el acto de hostigamiento, sino que está una escena que sostiene, que eso suceda y no se corte en determinado momento. Con ellos debemos trabajar también. Ahora, creo que también el tratamiento es de cuerpo presente, porque me parece que hay una distinción de que cuando uno se sienta con otros y nos miramos a los ojos y escuchamos el tono de voz de la otra persona, la posibilidad de decir, a mí me pasó esto, yo opino esto, a mí me duele esto, genera también la posibilidad de que nosotros que estamos escuchando podamos reconocer ese dolor en esa otra persona. ¡Gracias!